Miles de personas fueron evacuadas en tres estaciones del metro en Moscú. Debido a una amenaza de bomba, informaron las autoridades. Tras recibir una llamada sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos, la policía rusa decidió evacuar las estaciones. Al respecto, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó reforzar la seguridad dentro y fuera del país. Al menos cuatro personas murieron este domingo y cientos de miles fueron evacuadas durante el paso del tifón Noctel en Filipinas, informaron las autoridades. Un granjero murió al ser golpeado por un árbol derribado y otras tres personas murieron al ser arrastradas por una corriente de agua. En plena víspera de la Navidad, este 24 de diciembre, rebeldes de Uganda, África, mataron a machetazos a 25 personas de República del Congo. Dos atacantes masacraron varias aldeas durante la Nochebuena. Al respecto, el gobierno del Congo envió a las Fuerzas Armadas a perseguir a los atacantes.